Hola, bienvenido. En este curso vamos a crear un sencillo Time Tracker. Un Time Tracker es una herramienta que nos permite registrar el tiempo por el que hemos trabajado y los programadores lo utilizamos bastante. Por ejemplo, podemos tener dados de alta nuestros clientes, los proyectos de nuestros clientes, las tareas en las que trabajamos, ponerle precio a la hora de nuestros trabajos y al final estas herramientas nos permiten registrar ese tiempo durante el tiempo que hemos trabajado. Un día, dos horas en una tarea, otro día, tres horas en otra tarea, un día para un proyecto, otro día para otro, para otros clientes. En definitiva, nos permite guardar toda esta información. Nosotros vamos a crear este caso a través de tres secciones, clientes, proyectos y tiempo registrado. En clientes vamos a poder crear, por ejemplo, un cliente. Lo marcamos como activo y crearíamos otro cliente, que sería el cliente 2. Lo marcamos también como activo porque queremos que estén activos. Desde aquí vamos a trabajar con relaciones lejanas para poder acceder a los datos del tiempo registrado. En la tabla de tiempo registrado no vamos a tener un Customer ID, un Cliente ID, pero vamos a poder acceder a través de los proyectos. Entre los proyectos y el tiempo registrado, desde los clientes podemos acceder a esta información y de una forma súper optimizada vamos a poder representar esta información con el mínimo de consultas posibles. Para esto vamos a utilizar RAI, que es un paquete de Spati que te recomiendo utilizar. Vamos a aprender a utilizarlo en este proyecto, vamos a entender cómo funciona y tienes una licencia gratuita de 10-15 días para poder utilizarlo. Si te gusta, pagas la licencia y si no, pues nada, lo has probado y lo descartas. Pero es realmente interesante. Una vez tenemos los clientes, podemos crear un proyecto en base a este cliente. Podemos poner que es el proyecto 1, el precio hora vamos a poner 30, vamos a decir que el cliente es el 1 y que las tareas, pues cualquiera de estas. Por ejemplo, desarrollo. Ponemos que es activo y ya tendríamos aquí nuestro proyecto. El proyecto se ha creado correctamente y ya tendríamos aquí nuestro proyecto, el cual no tiene tiempo registrado todavía, no tiene nada facturado, el precio hora, la información, etc. Si venimos a los clientes e intentamos eliminar el cliente 1 que tiene un proyecto asociado, no nos dejará, así que esto está controlado. Y luego, si venimos a tiempo registrado, podemos crear una entrada de tiempo. Aquí vemos una cosa interesante que son los campos de selección de pendientes. Un proyecto tiene tareas, pero no hay tareas sin un proyecto. Así que para que aparezcan las tareas, antes tenemos que seleccionar un proyecto y entonces aparecen las tareas cargadas y solo las que hemos seleccionado y la primera queda establecida para este formulario. Aquí la fecha podemos poner que es el jueves pasado o, por ejemplo, el viernes pasado, que iniciamos nuestra jornada laboral a las 8, terminamos a las 2, estuvimos trabajando mucho y el resto de información sería esta. Si le damos a guardar, de 8 a 14, son 6 horas, el facturado son 180, porque hemos puesto el precio a la hora, lo podemos ver en los proyectos, a 30 horas, 3 por 6, 18, así que está bien. Y si venimos a clientes, también nos aparecerá la información. ¿Bien? Y como digo, las consultas están realmente optimizadas porque nos hemos preocupado de ello para que no hayan consultas duplicadas ni nada parecido. Si creamos otra entrada del tiempo, se van a ir acumulando, se van a ir mostrando, tenemos filtros para todos los datos que necesitamos en cualquiera de los casos. Y, en definitiva, aprendemos a desarrollar un time tracker que nos permite poder gestionar el tiempo por el que estamos trabajando. Es una partida, un proyecto de partida que podemos utilizar para extender, añadir más funcionalidades y quizá crear un producto. Pero bueno, la idea no es esa. La idea es aprender a desarrollar este tipo de proyectos. ¿Bien? Una vez conozcas este tema, lo hayas controlado gracias a este curso, podrás seguir el curso que estoy mencionando ahora mismo sin ningún tipo de problema. Tendrás el proyecto final también para que lo puedas utilizar a tus necesidades y, si estás suscrito al plan trimestral o al anual, tendrás soporte en los foros en menos de 24 horas dentro de días laborables. Así que nada, espero que te interese. Si quieres seguir mejorando como desarrollador Laravel, quieres mejorar tu forma de trabajar, trabajar de la mejor forma, con las mejores prácticas, pues no lo dudes, suscríbete a la plataforma y nos vemos dentro. Un saludo.